Tania Baez confesó que está enamorada a sus 57 años. El consejo para ti sería, si no es alguien que te prioriza, pasa a la página. La comunicadora y talentosa, Tania Baez, reveló este lunes, que a sus 57 años está enamorada. Claro, lo que tú quieres y lo que no estás dispuesta a negociar, porque lo que no puedes desperdiciar es tu tiempo. Expresó las cualidades de su amor. Es un tipo impresionantemente hermoso, bueno, noble. Dijo que para ella, es muy importante. Tiene un alto sentido del valor de la familia, explicó. Añadió también, que es un gran padre y como yo, ha vivido grandes procesos y le ha tocado reinventarse, transformarse y no ha perdido su nobleza. A veces te toca a ti iniciar la conversación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.